Televidentes del canal 2CNC, Televiproducciones, interrumpimos nuestra programación habitual para llevarles información de última hora, pues hace unos minutos en el barrio Sajonia, en cercanías a la Cuchilicote sobre la carrilera, se registró un homicidio. Se está atentos a que llegue las unidades del CTI, quienes son los encargados de hacer el respectivo levantamiento y poder determinar la identidad de la víctima. También se desconocen los móviles y agresores de esa nueva incursión sicarial que se registra en la Villa de Céspedes. Estaremos atentos para ampliar esta información en nuestra emisión de las 8 de la noche.